Le rendimos tributo. Bueno, sobre los temas del día, vamos a tener dos secciones dedicadas al debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente en ejercicio, Trump, y el vicepresidente Biden. Y el tercer y último tema será sobre la producción petrolera en Venezuela y su caída significativa en años recientes. Bueno, vamos con el primer tema, digamos las frases y las controversias en el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Creemos en la ley y el orden, pero tú no. Las 10 ciudades principales y casi las 40 ciudades principales están dirigidas por demócratas, que en muchos casos son de izquierda radical y te tienen dominado, Joe, hasta un punto en el que no quieres decir nada sobre la ley y el orden. Es que cuando mataron a Floyd, a señor Floyd, hubo una protesta pacífica frente a la Casa Blanca, que hizo él, salió de su búnker, mandó a los militares a usar gases lacrimógenos para poder atravesar y llegar a una iglesia a enseñar una Biblia. El presidente no tiene ningún plan. No ha propuesto nada. En febrero ya sabía lo grave que era esta crisis. Sabía que era una enfermedad mortal. ¿Y qué hizo? Está registrado que lo sabía. Dice que no nos advirtió porque no quería aterrorizar a los estadounidenses. Ustedes no sintieron pánico. Él sintió pánico. Gracias a mi rápida intervención. De hecho, el doctor Fauci ha dicho que el presidente Trump salvó miles de vidas. En su partido, muchos gobernadores demócratas dijeron que hizo un gran trabajo. Esto va a ser un fraude como jamás lo hayan visto. Además, sería bueno que el 3 de noviembre esté mirando y vea quién ganó las elecciones. Y si es mí, en realidad, bien. Si no es mí, soportaré el resultado. Y seré presidente, no solo para los demócratas, seré presidente para los demócratas y los republicanos. Biden quería permitir que a la gente tengan insurances privadas. Pueden, lo hacen, lo harán, bajo mi propósito. No es lo que has dicho, y no es lo que ha dicho tu partido. Eso es simplemente la razón. Tu partido no ha dicho, tu partido quiere ir socialista. Esta es la cosa. El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para dar voz a sus mentiras. Es difícil hablar con este payaso. Disculpen a esta persona. Ayer comencé a ver el debate por interés personal y lo terminé de ver únicamente por obligación laboral. Sabía que el día de hoy iba a tener que comentarlo para ustedes. El hecho de que haya visto la hora y media de debate pueden tomarlo como un tributo a lo importante que son para mí, porque no lo hubiera hecho de otra manera. En todo caso, más allá del hecho de que no se pudo oír virtualmente ideas por las interrupciones constantes, sobre todo, de Donald Trump, está lo que ya les había comentado ayer. El debate tiene un efecto marginal sobre la intención de voto. Para empezar, solo de 3 a 4% de las personas que ven el debate son proclives históricamente a cambiar su opción electoral a raíz del debate. Pero incluso en esos casos, ese cambio de posición no necesariamente perdura hasta el día de la elección, teniendo en cuenta que el debate se ha llevado a cabo más de un mes antes de las elecciones. Y una prueba de que el debate no hace una diferencia tan grande como podría creerse, fue la primera encuesta científica, digamos, de acuerdo a las normas de la estadística, que se dio a conocer después del debate, la de la cadena estadounidense CBS, según la cual Joe Biden ganó el debate para el 48% de los encuestados, mientras que para el 41% lo ganó Donald Trump. Esa es exactamente la distancia que existe entre ambos candidatos en las encuestas de intención de voto. O sea, lo más probable es que quienes vieron el debate, que en general son el segmento más politizado o mejor informado de la población, cosas que no necesariamente coinciden, dicho sea de paso, reafirmaron la intención de voto que tenían antes de ver el debate. Por eso, la encuesta sobre el debate, una encuesta hecha con rigor metodológico, coincide casi exactamente con las encuestas previas de intención de voto. Ahora, alguien podría decir, dado que esto ha sido calificado como caótico por la mayoría de comentaristas y como un debate que casi podría decirse que fue un juego de suma negativa, en donde las dos partes perdieron, aún así yo diría que Biden sale ganando. Por una razón muy simple, Biden entra al debate con un 7% de ventaja en el promedio nacional de encuestas. En otras palabras, quien necesitaba del debate para remontar su posición en las encuestas era Trump, no Biden. Lo único que necesitaba hacer Biden era evitar cometer errores graves, cosa que podría decirse que consiguió. No impresionó a nadie, pero no cometió grandes errores. En el caso de Trump era previsible. Recuerden que ayer les decía que esto iba a ser como una contienda pugilística y luego me corregí. Deje, esto va a ser como un valetodo, que se pelee un octógono virtualmente sin reglas. Bueno, no exageré, yo pensé que lo estaba haciendo. Pero al ver el debate queda claro que Trump necesitaba ser agresivo, es lo único en lo que es bueno, como polemista, cuando menos, para intentar poner a Biden a la defensiva y ganar puntos a expensas suyas. Pero podría decirse que siguiendo sus instintos, sobre reaccionó. Y su agresividad fue excesiva al punto de trasuntar desesperación, en mi opinión, y al punto de que el moderador en más de una ocasión le tuvo que decir estas son las reglas de juego acordadas con ambas campañas. Es decir, también con la campaña, el comando de campaña suyo, presidente Trump, por favor, respete las reglas. Ahora, una cosa paradójica es que yo diría que los momentos más importantes del debate no son producto de los intercambios de puyas entre los candidatos. Yo diría que son más bien las respuestas de Trump a las preguntas directas del moderador. El moderador le pide pronunciarse claramente sobre si condena el supremacismo blanco que es siempre de extrema derecha, si condena, perdón, si admite la existencia del cambio climático de acuerdo al consenso de la comunidad científica y se admite que, contra lo que el mismo Trump había dicho, ya en las elecciones de medio término 2018, 31 millones de estadounidenses habían votado por correo sin que hubiera ningún problema frente a la, digamos, proclama de Trump de que se prepara un fraude a través del voto por correo. En ninguna de las tres instancias Trump pudo tomar una distancia clara respecto a sus posiciones previas. No condenó el supremacismo blanco, cosa que no ha hecho jamás en su carrera política de manera... Salvo cuando Spencer, el creador de la frase alt... o de la expresión alt-right, derecha alternativa, le rindió tributo diciendo Hail Trump y levantó el brazo haciendo el saludo nazi. Solo ahí tomó distancia de estos grupos. Mientras no invoquen a Hitler, Trump no parece tener problema con ellos. Y ayer se refirió a uno de ellos diciendo stand back and stand by. Stand back quiere decir retroceda. Claro, le podrían hacer perder votos si son muy prominentes en la campaña. Pero con esto termino, stand by quiere decir estén alerta. ¿Estén alerta qué? podría preguntarse. probablemente a la proclama de fraude que lanzará el 3 de noviembre o en los días sucesivos. Bueno, vamos al primer corte y volvemos para seguir hablando del debate de ayer en los Estados Unidos. en los Estados Unidos. ¡Suscríbete! 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 Desde el debate del debate de ayer creo que las imágenes son relativamente claras en el sentido de que buena parte del tiempo digamos los gestos adustos prevalecieron y las increpaciones pero en un momento Joe Biden decide mirar a la cámara con lo cual se dirige directamente al público y ya no a su interlocutor. Bueno, seguimos con el tema como decía y vamos con una nota más en torno al debate sobre algunas curiosidades del debate presidencial y volvemos con el comentario. Tensa y caótico así fue el primer cara a cara de Trump y Biden. No hubo apretón de manos cuando los candidatos subieron al escenario. Si bien se debió a las restricciones por el coronavirus la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división. Apenas comenzó el debate el mandatario intentó desestabilizar a su oponente al interrumpirlo constantemente. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista. Hasta el demócrata le dijo que se callara. De vez en cuando Biden hacía contacto visual directo con la cámara tras ser interrumpido aparentemente para apelar a los votantes indecisos. Durante 90 minutos trataron algunos de los temas que más preocupan a los votantes coronavirus, economía y racismo pero no hubo propuestas o planes contundentes para profundizar la discusión debido a los ataques personales. Es por ello que ya se evalúa cambiar las reglas del segundo encuentro de los políticos que se celebrará el 15 de octubre en Miami. Cuando se pregunta quién ganó un debate en realidad me costó mucho darme cuenta cuando era joven de que no se estaba preguntando quién presentó mejores argumentos sino quién pudo haber impactado en el electorado lo suficiente como para cambiar la intención de voto de un pequeño segmento del electorado como les decía parece que el debate de ayer no ha tenido mayor impacto sobre o no va a tener mayor impacto habría que esperar las encuestas sobre la intención de voto pero habría que decir un par de cosas sobre digamos el impacto electoral de los debates la gente no siempre sale del debate con una idea clara sobre qué le pareció quién le pareció que estuvo mejor ahí entra a tallar lo que en estos temas se llama spinning es decir los analistas que comentan el debate después de ocurrido o las encuestas posteriores al debate y estos parecen tener una influencia significativa sobre los televidentes o sea le ayudan a ordenar sus propias ideas en torno al debate pero en muchas ocasiones intentan manipular la opinión del televidente sobre el debate por ejemplo en el ámbito de las encuestas la compañía Telemundo hizo una encuesta en redes sociales donde Trump ganaba por un amplio margen pero tuvieron la idealía de admitir antes de presentar los resultados de que esto no pretendía ser una encuesta científica ¿por qué? porque en una encuesta como la que hizo Telemundo no se cumplen algunas de las condiciones propias de una encuesta propiamente científica o una de las condiciones propias de una encuesta hecha de acuerdo a las normas estadísticas relevantes por ejemplo que para que una muestra sea representativa tiene que ser elegida aleatoriamente es decir cualquier ciudadano debería tener una probabilidad equivalente de ser elegido para la muestra aquí en estas encuestas como la de Telemundo a diferencia de la encuesta de CBS que mencioné inicialmente no había una muestra aleatoria había un proceso de autoselección la gente que quería votar tomaba la iniciativa de hacerlo y como comprenderán si uno de los grupos tiene más recursos o mejor organización va a lograr que más gente decida votar en una encuesta como la de Telemundo por no mencionar el hecho de que una persona puede tener más de una cuenta de Twitter el medio a través del cual se hizo la encuesta y por ende votar más de una vez eso en una encuesta hecho de acuerdo a las normas de la estadística la vicia por completo si se siguiera ese procedimiento pero el punto es que si a alguien le dicen sin explicarle cómo se hizo la encuesta que uno de los candidatos tuvo 60% más de aprobación o en todo caso más de 60% de los televidentes creen que ganó la encuesta eso puede influir en mi propia opinión de la encuesta como televidente sin que tenga por qué hacerlo porque esa encuesta no refleja sino la organización de los contendientes o de hecho podrían ser votos los que emiten el voto o sea ni siquiera seres humanos eso es algo a tener en cuenta en estos casos de hecho se pasa uno de los actos de spinning el término que utilicé para decir intentos posteriores al debate de intentar modelar la forma en la que la gente digamos evalúa lo ocurrido en el debate es en el caso de los seguidores de Trump el hablar de que este debate demostró que Trump era el macho alfa primero como si eso tuviera alguna relevancia para efectos de un debate presidencial él no está postulando para jefe de la manada de lobos está postulando para presidente de un país cargo que ya ejerce pero en segundo lugar ni siquiera saben muy bien lo que es un macho alfa el macho alfa es el más fuerte el lobo más fuerte de la manada pero no es el más abusivo el macho alfa realiza sacrificios por la manada o sea ni siquiera saben bien de lo que están hablando bueno vamos al segundo corte y volvemos con el tema de la producción petrolera en Venezuela vamos con el último tema de hoy el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que Venezuela sufrió una caída brusca en sus ingresos por petróleo en seis años perdimos el 99% del volumen de ingresos en divisas dicho de otra manera de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014 hoy obtiene menos de uno de esta manera Nicolás Maduro reconoce que su país registra una brusca caída de ingresos en divisas parte de ellas atribuidas a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para removerlo el régimen que no suele difundir datos oficiales acerca de su economía ahora lo hizo señalando que los ingresos en la nación con mayores reservas de crudo del mundo pasaron de más de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones el año pasado desde abril del año pasado Washington mantiene un embargo de facto al crudo venezolano además de otras sanciones las cuales entraron en vigor luego de las elecciones del 2018 que le dieron un segundo mandato a Maduro pero que fueron consideradas como fraudulentas por el país norteamericano Maduro denunció que el bloqueo al que calificó de criminal ha afectado de manera importante indicadores sociales como la morbid mortalidad infantil y los niveles de nutrición de la población ahora espera que la ley antibloqueo presentada ante la asamblea constituyente ayuda a revertir los efectos de las sanciones económicas de Estados Unidos y avanzar en nuevas modalidades que burlan los mecanismos de persecución durante la pandemia del coronavirus los venezolanos han vivido una agónica escasez de gasolina que el gobierno trató de sofocar con importaciones según una encuesta privada sobre las condiciones de vida reveló que la pobreza por ingresos superó en 2019 el 96% de los hogares Pongamos la situación de la economía venezolana en contexto histórico por lo menos la historia reciente del país lo que ahora es ya una depresión económica en Venezuela es decir una caída dramática de los niveles de producción de bienes y servicios empieza en 2014 cuando cae el precio internacional del petróleo la hiperinflación en Venezuela según la tabla de cálculo de hiperinflación Hanke Cruz una medición hecha por dos académicos estadounidenses y mal no recuerdo sitúa a Venezuela como un país en hiperinflación desde diciembre de 2016 las sanciones de Donald Trump se empiezan a aplicar a mediados de 2017 y las sanciones específicamente contra la industria petrolera de Venezuela se aplican a partir de 2019 en otras palabras la situación económica de Venezuela era bastante mala antes de las sanciones implementadas por la administración Trump no es cierto que sean consecuencias de esas sanciones lo que si se puede decir y en eso si estoy de acuerdo con la crítica de no solo del gobierno venezolano es que las sanciones económicas estadounidenses a partir de Trump tienen un costo para la economía venezolana adicional al que causa el mal manejo previo del régimen en otras palabras si es cierto que las sanciones afectan a la población el cálculo del gobierno de los Estados Unidos al aplicar las sanciones y de gobiernos como el de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú al recibir un millón o más de un millón de inmigrantes venezolanos era que aplicada las sanciones y ejercida cierta presión internacional sobre el gobierno venezolano este iba a caer en un plazo de tiempo relativamente perentorio o cuando menos iba a aceptar negociar una transición lo que queda claro ahora es que eso no ha ocurrido y por ende las sanciones que debían haber durado relativamente poco se han prolongado en el tiempo y siguen afectando a la población civil específicamente sobre el tema de la producción petrolera acá hay discusiones porque algunas estimaciones que el gobierno refuta pero algunas estimaciones independientes calculan que la producción petrolera desde la huelga de PDVSA la empresa pública de petróleo de Venezuela en 2002 se habría reducido a la tercera parte de la producción que se tenía a inicio de 2002 en otras palabras eso también es parte de la responsabilidad del régimen venezolano para entender lo que está ocurriendo en el país por no mencionar el hecho de que según transparencia internacional el venezolano es el gobierno más corrupto del hemisferio bueno con esto llegamos al final del programa de hoy de hoy de hoy